Cuando crees que el Barça te va a dar un día de tregua, resulta que no, resulta que siguen liándola. Se reúne Deco con Flick, continúa la humillación con Xavi. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vídeo de estos que surgen de sorpresa, de estos que encuentras una noticia en redes sociales y dices, bueno, pues hay que cambiar la programación del día, ¿no? Porque es que lo del Barça de verdad que es absolutamente descomunal, ¿no? Es que es risible, es la humillación que está haciendo Laporta a Xavi, de verdad que no conoce nombre, ¿no? Como os decía, la noticia con la que me he encontrado tiene que ver con el futuro en el banquillo del Barcelona y relaciona a Flick con el mismo, ¿no? Por cierto, un Hans y Flick con el que ya estuvieron negociando cuando Xavi anunció su dimisión en diferido al que parece ser que estuvieron mareando completamente y al que finalmente dejaron tirado en el momento en el que llegó la ratificación a Xavi. Bueno, pues ahora la ratificación a Xavi puede pasar a mejor vida y los contactos con Flick parece ser que se estarían retomando, ¿no? Cumbre por Hans y Flick en Londres. Según pudo saber Sport, Deku y Boyan se ven hoy con el técnico alemán. Bueno, es que se conoce y se filtra todo, ¿no? Es que el Real Madrid se reúne con otro entrenador fuera de Madrid y os aseguro que sería muy raro que se enteren alguien antes de la reunión. O sea, ni siquiera esto es después de la reunión, días después de la reunión. Esto es antes de la reunión. O sea, sabemos que se va a producir la reunión. También está previsto que Pini y Xavi estén presentes en la reunión. Bueno, noticia de Tony y Juan Martí. Deku y Boyan Crickich habrían viajado... No me gusta cuando utilizan el condicional, el habrían viajado. Han viajado o no han viajado, ¿vale? Pero habrían viajado, no me gusta demasiado, ¿vale? Bueno, eso es una, digamos que una opinión, ¿no? De estilo... Habrían viajado este miércoles a Londres para reunirse con Hans y Flick y su agente Pini y Xavi. Es bien adelantó que los dos ejecutivos del Barça habían volado dirección Londres y Sport pudo confirmar con fuentes cercanas al técnico teutón que habrá en la capital británica una reunión con Flick y Xavi. Bueno, parece ser que la información le viene, en este caso, del entorno del entrador alemán, ¿no? Pero que se conozca todo esto es alucinante, ¿no? De verdad. En una semana de calma tensa en la que se habla de un hipotético relevo en el banquillo del Barça, el periodista de COPE Víctor Navarro adelantó este miércoles que tanto Deku como Boyan se habían desplazado al aeropuerto de Barcelona a primera hora de la mañana para tomar un vuelo. Víctor Navarro suele estar bastante atento al tema de aeropuertos, así que me creo perfectamente que él lo haya eso visto, ¿no? Lo haya percibido. Horas más tarde, SPN informó de que el destino de los dos ejecutivos azulgranas era Londres. La información incluso hablaba de un vuelo con la compañía British Airways. Bueno, tengo que decir que me gusta de cómo está tratado esto el citar a los periodistas que han dado antes la información, ¿no? O que han dado parte de la información. Eso no abunda en este tipo de artículos, también os lo digo, ¿no? A raíz de eso, Sport fue informado de una supuesta cumbre de Deku, Boyan y Hansi Flick y su representante, Pinizavi, a la hora de tratar una hipotética incorporación del técnico en caso de que la decisión final del club sea prescindir de Xavi Hernández. Bueno, es que de verdad que es impresionante esto, ¿no? Más allá de que se reúnan con Flick, es que ayer publicaba Mundo Deportivo una información que a mí me dejó completamente loco, ¿vale? Pero completamente loco. Esa información iba en la línea de que el Barça se iba a reunir el lunes con Xavi, ¿no? La dirección deportiva y el propio Laporta se iban a reunir con Xavi y se le iba a hacer llegar un informe técnico hecho por parte de Deku sobre su labor como entrenador que iba a determinar ese informe técnico si continuaba como entrenador del Barça o no. Atended a lo que estamos diciendo, ¿no? Se le presenta un informe técnico a Xavi Hernández sobre su trabajo tres semanas después de hacer una rueda de prensa en la que se explica que Xavi es el futuro del club, que Xavi es el que tiene que comandar el siguiente proyecto, que la ilusión es máxima, que se hace en esa foto, ¿no? Esa foto casi como celebrando una temporada en blanco, ¿no? Pero esa foto casi, bueno, pues festiva, ¿no? Eufórica. Tres semanas o cuatro ya, cuatro semanas después, nos encontramos que el futuro de Xavi pende de un hilo. Un hilo tan fino como la opinión técnica que manifiesta Deku en un informe. Entonces aquí es, de verdad, no es muy difícil, ¿no? De concluir alguna de estas cosas. ¿Se ratificó a Xavi para continuar la temporada que viene sin que existiese ese informe técnico de Deko? Es decir, ¿se tomó una decisión sin el consenso, ¿no? O la aprobación de Deko, director deportivo del Barcelona, exrepresentante de futbolistas. ¿O acaso el informe técnico de Deko de hace tres, cuatro semanas era diferente al que puede ser el de ahora? ¿Cuál de las dos? Una de las dos tiene que ser inevitablemente cierta, ¿no? Ya sabéis la sospecha que siempre he tenido. Oye, yo no tengo información propia en este asunto, ¿no? Y la sospecha que siempre he tenido es que Xavi se echa para atrás en esa dimisión en diferido que para mí fue una improvisación por su parte y no algo que hubiese decidido al principio de temporada. Porque si no, no habría renovado, ¿no? Meses después, ¿no? Y que se echó para atrás y le hizo saber a Laporta de una manera más o menos clara, ¿no? Es decir, pudo no ser demasiado claro, pudo no ser demasiado explícito, que ya no estaba dispuesto, ¿no? A abandonar el barco, a renunciar a su contrato y que, por lo tanto, él quería continuar. Y Laporta probablemente se vio ante la disyuntiva de decir, oye, es que si ahora soy yo el que tomó la decisión, más allá del coste político que pueda tener eso, ¿no? De que Laporta está echando a Xavi. No es Xavi el que se está yendo voluntariamente. Pues a lo mejor le tengo que indemnizar, ¿no? Con 20 millones de euros al día a su cuerpo técnico. Y la improvisación de Laporta, que funciona así, fue continuamos, ¿no? Continuamos porque tampoco hay grandes técnicos en el mercado. Oye, Xavi, pues más o menos, ¿no? Me va a aguantar, ¿no? El chaparrón este. La gente todavía le tiene un respeto, ¿no? Todavía le quiere y, bueno, pues tiramos. Claro, todo esto se desbarata cuando Xavi dice, ¿no? O muestra la realidad del Barcelona, ¿no? Y es que va a ser muy difícil competir en los próximos años dada la situación económica del club. Y ahí es donde Laporta, bueno, yo creo que entra en erupción como si fuese un volcán y comprende que, bueno, pues que Xavi le está echando abajo el chiringuito, ¿no? Que tiene montado. Esa venta de humo continua en la cual el Barcelona tiene que ser un factor en el mercado, en la cual el Barcelona tiene que aspirar a todos los títulos, todos los años, ¿no? Y ser un Barcelona triunfal, un Barcelona con el que el Madrid no gana la Champions, ¿no? Recordad que uno de los delirios de Laporta en su momento fue decir que con él el Madrid no ganaba la Champions, ¿no? Todo porque había coincidido que durante sus siete años de presidente en la tercera etapa no había ganado el Madrid a la Champions, como si él tuviese algo que ver con eso, ¿no? Como si su mera presencia como presidente del Barcelona hubiese imposibilitado al Madrid ganar la Champions, ¿no? Bueno, eso ya se desbarató del todo. Obviamente en 2022 puede que se vuelva a desbaratar este año, pero lo que no cesa, ¿no? Lo que no acaba, lo que no cambia en Laporta es la venta de humo continua, ¿no? La venta de humo continúa una vez tras otra, una vez tras otra y que no para, que no para. Y todo esto a costa, bueno, pues de humillar a una leyenda del Barcelona que para mí se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Pero que no dejase una leyenda del Barcelona igual que no era Koeman, Messi o ya se equivocan, ¿no? El otro día por eso hice ese vídeo, ¿no? Y que el Barcelona de Laporta no está sabiendo despedirse, ¿no? Tratar a sus leyendas, algo que por cierto se la achacaba a Florentino Pérez en el Real Madrid y ya vemos, ¿no? Que Modric va a renovar, que Kroos se retira voluntariamente y que, bueno, que estamos en dos mundos bastante opuestos, ¿no? Aunque se nos decía justo lo contrario. Tremendo. Ya veremos esa reunión Flick-Deco. Si prospera, si no prospera. A lo mejor Xavi sigue simplemente porque no prospera, porque no se pueden de acuerdo con él, pero la humillación ya está servida, ¿no? Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.